Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Juan Sebastián Chamorro, otro más que aspira a la presidencia de la república. Se cumplen 43 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. Producto interno bruto decrecerá en un 1% este 2021. Gobierno debería crear campaña educativa para eliminar la violencia en vez de creación de ley de cadena perpetua. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.